Hay la voz y muerte de celos y de rabia Que acabó bien, no sabes dónde estoy ¡A la noche al corazón! ¡Risán! ¡Venga, por qué? ¿Qué más te veo no entiendes? Vente con quien, vente de la cara Y no me lo sabrán Que esté escuchando Quién me ha suplido Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú ¡Venga, por qué! ¡Se quiere salir! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no!